Todos los domingos en la cancha Ritolevo Fuente Morante después de las 8 de la mañana se programan los partidos del torneo del recuerdo que agrupa equipos con jugadores mayores de 53 años y cuyas finales han sido una fiesta deportiva no sólo para quienes disputan el trofeo de campeón sino para todos los equipos participantes y sus familiares. Anoche se cumplió una importante reunión entre los delegados y la junta directiva del año anterior presidida por el docente Mario Lobo. Primero hay que aclarar que nosotros no somos parte de la junta directiva porque terminado el año nosotros presentamos una renuncia a raíz de muchas cosas que lo que hicimos fue un servicio deportivo conocer el trabajo que hemos venido haciendo hace muchos años con motilones. No se puede trabajar con algunos directivos de motilones, son muy intransigentes, no piensan ni nada, entonces nosotros hicimos a un lado y nos han citado a dos reuniones, la reunión pasada se citó y no se pudo hacer nada, entonces yo manifesté que lo primero, la prioridad era tener en cuenta los tres equipos que hemos venido trabajando. Si de esos tres equipos algunos no van a venir, entonces le damos cabida a otros compañeros que quieren, como por ejemplo el Provías y el once deportivo. Se citó para hoy y entonces encontramos que Alonso, como ustedes se dieron cuenta, no ha dicho nada, es decir no hay explicación de ninguna índole, debió haber una junta moderadora, una junta provisional como acabo de decir yo, que es un modelador con un secretario en la cual se habla y se dice, bueno se va a abrir la votación para la nueva junta directiva 2020 del torneo del recuerdo y después que se haga la votación la junta toma, como yo acabo de explicar, toma posesión y de una vez empiezan a programar la próxima reunión y a traer todo cómo se va a iniciar, cómo va a ser, porque hay otra cosa bastante delicada Gabriel y vos lo conoces como deportista que sos y como comentarista y con tu programa, viene la Copa América. En este momento, el domingo 27 de marzo, si no estoy mal algo así, juega Colombia-Venezuela. Ese día no hay fútbol porque la gente está viendo el partido. Entonces eso tenemos que dar cuenta, las eliminatorias de Qatar y la Copa América que va a ser una verraquera porque es en Colombia. Entonces acabo yo de hacerles una explicación concreta y conciensa a ver qué va a pasar porque así estamos divagando. Al término de la reunión se creó una nueva junta directiva que quedó conformada por Libardo Pérez Sánchez como presidente, Rómulo Navarro Tesorero, Sandra López Secretaria, Alfredo Álvarez Fiscal y José Bayona como vocal. La fecha de inicio del torneo está por definirse.